Amanece en la noche, y en los atardeceres, cuando la vida quieta, se oyen las nostalgias que llaman a la puerta. Su voz es limpia y queda, como un eco en el fondo de una ánslora vacía, un eco que se extiende, hasta tocar los órganos, hasta las mismas fibras. Y en los anocheceres, cuando el sueño se aviva, se oyen las sonámbulas vivencias de otras vidas. Con una paz se extiende y la ciudad dormita y habita la farándula. Los nervios se acumplían, se detienen las prisas y vuelan luna llena. Y así, cuando amanece y despierta la aurora, se va achicando el sueño, se va ensanchando el día. Ya cantan las alondras, ya las luces titilan. Se despereza el ánimo entre dudosos pasos de entrecerrados ojos que a la luz se habitúan. Como miro el noctámbulo, como vi quien madruga, como la prisa recia como abundante lluvia. El amor se ha quedado entre sábanas frías y la vida frenética pone precio a la vida. Se quedaron viajando la luna y las vigilias. El poeta despierta del sueño se ha quedado en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!